Mi el tiempo ha logrado que yo te saque de mi corazón Jamás te olvidaré mi amor Y ahora con Bami, Bami Fernández El tiempo no ha logrado que te olvide No he borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día en que me levanto Contigo en la cabeza lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Échale, échale, échale sabor Que tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos como tú y yo Estando con otros y amándonos Estando con otros y amándonos Gracias.